Hola, me llamo Marcos, soy argentino, cordobés. Tengo 33 años y hace casi ya 3 meses que soy vegano. Y la razón por la cual me hice vegano fue gracias a varios videos y canales de YouTube, como Vegan Games, Freely, la chica banana que le dicen, Turian Rider. Y ellos me llevaron a investigar a doctores veganos, muy conocidos como el Dr. John McDougall, el Dr. Caldwell Esselstyn, a Neil Barnard, a Michael Greger, que también tiene un canal de YouTube. Bueno, después de 2 meses de investigación, el 4 de mayo pasado decidí probar la dieta del Dr. John McDougall. Y bueno, los resultados fueron tan buenos que decidí adoptarlo para siempre. Entonces la idea de este canal y de estos videos es mostrarles algunas recetas, cuáles son mis experiencias, y discutir cuestiones sobre veganismo. Si les interesa el tema, suscríbanse a mi canal. Y bueno, será hasta la próxima.